En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Municipal de Guadalupe, que preside José Saldívar, a través de la Dirección de la Mujer Guadalupense, organizó la presentación de la obra de teatro Desaparecidas, de la Compañía de Teatro La Ciénaga, en el Auditorio de la UNEM, en el municipio de Guadalupe, con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Como parte de las acciones que se estuvieron desarrollando, la titular de la Dirección de la Mujer Guadalupense convocó a eventos como esta obra teatral, que tuvo como principal objetivo prevenir y identificar los tipos de violencia y los derechos humanos, impartida a casi 400 estudiantes del Bachillerato General Policial del nivel preparatoria. En su mensaje, Adriana Flores Vera, titular de la Dirección de la Mujer Guadalupense, destacó la importancia de educar desde los jóvenes para tomar acciones como agentes de cambio para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas en el Estado y el municipio. Asimismo, añadió que como parte de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se estuvieron visitando las escuelas del municipio de Guadalupe para socializar las vías de acceso a los servicios de la Dirección de la Mujer Guadalupense, que son totalmente gratuitos. Además, dijo, también se difunde el violentómetro como un instrumento creado por el Instituto Nacional de la Mujer, que señala a través de colores las diferentes acciones que representan los tipos de violencia en contra de las mujeres. Finalmente, Flores Vera subrayó que son 15 en total las escuelas en donde tienen más población de alumnos y que son las que se estarán visitando en Guadalupe, con la finalidad de que tanto las alumnas como las madres de familia sean conscientes de esta problemática y conozcan todas las acciones señaladas como tipo de violencia y conozcan a dónde acudir en caso de que estén sufriendo algún tipo de violencia. Gracias por ver el video.